Bueno y acá ya estamos retirándonos de haber apreciado esta hermosa expo y estamos acabando con algunas stands que están en la entrada. Cerámica San Lorenzo. Y acá tenemos unas pequeñas decoraciones del salón de paisajismo. No, no lo habíamos visto. Que loco, no lo habíamos visto. Salón del paisajismo, arquitecta, paisajista Marcia Lenzi, paisajista Lizeth Mirko. Mucho más río debe ser en la mañana. Ya crees, salón del reciclaje. No habíamos venido por acá. Arquitecta Sandra Moreira Almenara. Bueno, no se puede grabar, así que nos regresamos. Vamos por allá. Estamos aquí en lo último que es Arc de Cor. Lledo Perú. Lledo Perú. Bueno, paisajista que ya vimos cuando ingresamos. Y aquí tenemos... Con Merlin. Y aquí tenemos... Con Merlin. Con Merlin. Tiene que ver algo con... Con Merlin. Y aquí tenemos a... No Bopan. Con Merlin. Con Merlin. Con Merlin. Y aquí tenemos a... No Bopan. Ya nos estamos retirando. El Expo de Coo. Se finaliza el Salón Internacional de Diseño, Decoración y Arquitectura en su segunda edición. Hasta el próximo año.